Y le cuento también que mil internos en fase de confianza contribuyen a la limpieza de quebradas y tragantes a nivel nacional, veamos. Esta campaña lleva con objetivo también sensibilizar a la población civil a que trate de evitar el lanzar basura a los tragantes. Esta vez, los internos en fase de confianza del programa modelo de reinserción social Yo Cambio, realizaron tareas de limpieza en quebradas y tragantes ubicados en el sector de La Málaga, en el barrio Santa Anita, en San Jacinto, como parte de la campaña Ayudando a la Comunidad a Prevenir Inundaciones. Para estos internos que cumplen pena de 5 y 8 años por acoso sexual y agresiones, este programa les brinda la oportunidad de ayudar a la comunidad y demostrar que pueden ser personas diferentes y útiles a la sociedad. Es una forma de darnos oportunidades en el programa Yo Cambio a poder nosotros demostrar que verdaderamente somos personas que valemos y que no importa el error que hayamos cometido, pero la sociedad nos está dando esta oportunidad grande de poder servir, de ser personas útiles, tanto a la sociedad como a nuestra familia. Gracias a Dios le doy porque me da la oportunidad de salir a trabajar, a ayudarle a la comunidad y demostrarle a la gente que sí podemos conformarlo a la sociedad. Como ellos, mil privados de libertad más se suman a las jornadas de limpieza en quebradas y tragantes en varios puntos del país. Estamos trabajando de manera, este día, simultáneo, ¿verdad? Y vamos a ir desplegando más gente en la medida en que vayamos haciendo la coordinación territorial con los alcaldes. Porque esto funciona si estamos coordinados, funciona si los alcaldes participan, funciona si ponen a disposición sus equipos de proyección social y sus equipos de recolección de desechos también. Entonces, nosotros llevamos el liderazgo en cuanto a ir liberando esas áreas que están obstruidas. Ya la coordinación esta mañana está hecha con San Marcos, con Sollapango, con Mexicanos, San Salvador y Santana. Este modelo también incluye tareas comunitarias coordinadas con alcaldías, centros educativos, instituciones y población en general. Lo que sí que es que es una actividad permanente del sistema penitenciario como parte de los programas de rehabilitación, parte de los programas de ayuda a la comunidad, la parte de la reinserción social también de los privados de libertad. Y en este caso, pues ellos, el beneficio que están obteniendo es que además que están alcanzando sus capacidades laborales, están logrando el tema de la redención de su pena. Es decir, por cada día de trabajo que ellos aportan, tienen dos días de cumplimiento de su pena. Iniciativas como esta evidencian que el sistema carcelario salvadoreño está volviéndose moderno, seguro, rehabilitante y más humano a favor de quienes cometieron un error en su vida y buscan una segunda oportunidad en la sociedad.